Hey que onda a todos bienvenidos a mi canal de youtube JRStyle yo soy Jose Bueno después de que varios me estuvieron pidiendo un video de como lograr una barba de 3 días Pues tuve que rasurarme para que ustedes puedan ver el proceso correcto de como lograr esta barba Bueno como tal vez muchos piensan no es solo dejarse crecer 3 días la barba Y ya vas a tener esta barba como en este momento yo la tengo Sino que hay un cierto proceso que debes de llevar para que este se vea bien Y no quiero que pienses que este es un proceso tardado porque al igual que rasurarte también pues toma tu tiempo Y también es altamente recomendable nos debemos hacer algunos minutos a lo largo del día Para darnos ese cuidado que necesitamos y vernos bien Primero debes de saber que tipo de rostro tienes porque si vas a empezar a dejar esta barba de 3 días Tal vez puede que tu piel tienda la irritación y que durante este proceso vayas a tener vellos encarnados Y eso va a generar mucho dolor Pero si este es tu problema no te asustes porque bien puedes estar al tanto con algunas piensas para depilar Y desenterrarte los vellos que tengas encarnado Bueno lo primero que vamos a hacer va a ser determinar que tan largo nos crece la barba Para lograr ese tipo de barba que nos quiscaremos Yo te recomiendo que te la dejes crecer un par de días No se 2, 3, 4 días Y ver cual es el largo que a ti te gusta Y esto puede depender porque hay vellos que se tardan en crecer mas que otros Entonces lo que yo te recomiendo es que si tu quieres tener una barba de 3 días Te hagas una de estas maquinas de rasurada que traen diferentes cuchillas para el largo de cabello si quieres Pero pasando al siguiente paso Lo primero que tenemos que hacer obviamente es dejarnos la barba Entonces vamos a esperar un tiempo particular para que sea el largo que tu deseas Una vez que hayan pasado de 3 a 4 días y ves que es el largo que tu quieres para tu barba Después efectivamente te recomiendo que utilicemos la maquina de afeitar Después lo que vas a hacer es elegir el largo que quieres para tu barba según las cuchillas La que yo te recomiendo y es la que tengo en este momento Es la numero 1 que te lo deja de un largo de 3 milímetros Que según yo es el largo que generas alrededor de 3 días mas o menos Después lo que vamos a hacer con esto es que la vamos a pasar por toda la cara Para emparejar los vellos que algunos sean mas largos y que algunos sean mas cortos Entonces con esto vamos a emparejar todos los vellos de nuestra cara Después de terminado este paso te recomiendo que te hagas una navaja de afeitar Y la vamos a utilizar para despejar toda la parte de los cachetes También te recomiendo que al momento de rasurar no olvides esta parte de los labios Porque estos vellos largos hacen que te veas bastante mal y sucio Y por último ya para terminar recorta toda la parte por debajo de la mandíbula Y cuida que sea un corte parejo y no irregular porque eso te va a hacer perder bastante estilo Y podremos de esta manera lucir un look muchisimo mas limpio Y bueno ya para terminar te recuerdo que este proceso lo debes de llevar a cabo cada media semana Para que de esta manera podamos controlar el crecimiento de la barba tal cual como la queríamos Y solo recuerda que para una barba de 3 días no solo tienes que dejarla crecer y ya Hay un gran cuidado detrás de ella igual que cuando te rasuras Y bueno amigos espero este video os haya gustado Y saben que si les gustó pueden ayudarme a despejarse el botón de me gusta Y suscribirnos al canal por si no están suscritos También les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales como lo son Twitter e Instagram O donde soy como jrstylee Para que estemos un poco mas en contacto al igual que en mi página de Facebook Donde constantemente te sirven información relacionada con nosotros los hombres También la página se las voy a dejar aquí abajo Pero no olviden dejarme aquí abajo en los comentarios que les pareció este video O propuestas para futuros videos Y bueno amigos nos vemos hasta la próxima Y recuerden suscribirse para mas estilo y mas videos aquí en Jair Style Nos vemos Chau